It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster band Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy Random Mexican Gamer y bienvenidos una vez más a otro video de Vamos a Jugar Dark Souls 2 En el video pasado terminamos de explorar Belfry Soul y estuve tratando de llegar a una parte diferente Una parte que tengo que pasar, tengo que matar a un jefe para poder desbloquear otro bonfire, aparte del que acabo de salir Pero, para no hacer el video demasiado largo estoy tratando de correr directo hacia esa parte Pero los enemigos, se me juntan demasiados enemigos que me persiguen Y en el video pasado ya tenía, ya había llegado contra el jefe El maldito fantasma que se supone que me iba a ayudar o no me ayudó Y me morí, entonces perdí como 35.000 almas Después de eso, quise volver a llegar O intentar llegar Pero un maldito El jodido cable de mi control falló No pude esquivar el ataque de un enemigo y me mataron otra vez Entonces perdí otras 35.000 almas Y ya realmente lo único que quiero es llegar a ese maldito jefe y matarlo de una sola vez Vamos a esquivar a este estúpido A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres morir? ¿Eso es lo que quieres? Al parecer sí, porque se aventó solo a la lava Y el hombre de tortuga se va a quedar aquí parado como el estúpido que es Entonces me va a permitir Atacarlo una y otra vez Sómate, estúpido Esto no va a doler demasiado Ok, muy bien Ah, genial 4.000 almas Wow Estos imbéciles, ¿cómo los odio? A ver, a ver Necesito esperar que hagan eso Fuck ¿Por qué carajo? No se mueren Más Más Rápido ¿Qué mandan tanto estos imbéciles? Ok, este sujeto probablemente sí lo alcance a matar antes de que llegue Genial Muy bien Ahora este hombre de tortuga Pues Ah Fuck No sé que aquel idiota no me iba a alcanzar a ver Bueno, el hombre de tortuga realmente no es mucho problema De hecho me da ganas de no matarlo al estúpido Pero necesito matarlo para Pues tener este lugar Libre Poder utilizar otra Human FG Y ahora sí A ver Si de pura casualidad al estúpido fantasma Se le ocurre meterse a ayudarme Fuck Jodidos arqueros Muere, muere Ok, ya se me quedo callado Porque estoy intentando concentrarme Para Ya por fin pasar esta Maldita parte Ok Ok, con este hechizo sí son tres golpes Ah Ahora sí A ver si ahora sí se te ocurre salir Estúpida Lucatiel Ah Es otro maldito Samurai Sí Lucatiel de Mirra No se te ocurre irte para otro lado Estúpida What? ¿Vas a entrar? Ok, más te vale Estúpida Porque aquí están los Melted Demon Oh, y ahora sí entró Gracias Y sí Vamos a ver que a Lucatiel de Mirra No le está haciendo tanto daño Supongo que es porque Ella sí tiene una armadura decente Y voy a utilizar esto De hecho voy a utilizar ya La Lightning Spear Vamos, vamos Si se puede Le estoy haciendo una buena cantidad de daño Con la Lightning Spear Vamos Sácate esa espada de ahí ¿Qué estás haciendo? Ok, podemos ver que Lucatiel sí me está ayudando bastante Digo, está haciendo lo que la traje Hacer Que es ser un escudo de carne Un escudo de carne fantasmal Ok Esto ya es justo lo que necesitaba Ya La cantidad de vida que le queda a los Melted Demon Entonces es mínima Y Sí Ahorita Fuck Estuvo cerca Como que de repente le da la gana Y me ataca a mí el idiota Ok Muchas gracias Lucatiel Gracias por servir de algo esta vez Genial ¿Qué les estaba diciendo? Ya se me olvidó Qué raro, ¿verdad? Sí, ya se me olvidó Pero Gracias a Dios Ya por fin Puedes hacerme de este sujeto Así les estoy diciendo Ahorita Intenté matar a este sujeto Estuve cerca Para haberlo estado matando Solo si estuve cerca Pero Como contaba con que Lucatiel No Estuviera conmigo Me puse nervioso y Y ya no la pudo matar Estuve esperando un buen rato A que saliera A que pasara la puerta Porque nunca pasó Y ¿Qué demonios? ¿El Pursuer? Oh, what? Oh, déjame en paz Esperen ¿Qué demonios hace el Pursuer aquí? ¿Va a salir otra vez? Díganme que va a salir otra vez Porque ahora sí le voy a botar En su madre El perro Ya no me acordaba Cómo matar a este sujeto Ajá Aquí estás No estoy haciendo casi nada de daño Con un Con un Soul Spear Ok Sí, ya me acordé Cómo matar a este sujeto ¡Ay! ¡Wow! Eso estuvo cerca Demasiado cerca Si me lo preguntan A mí No, pero bueno Ya estoy a punto De llegar a la Más o menos A la mitad del HP Este sujeto No Sí, realmente Ahorita me atacó Porque O bueno Me alcanzó a pegar Porque no recordaba ¡Shit! Cómo eran los Los tiempos Y dónde cubrirme Y todo eso Y ahora sí Ahorita sí La regué ¡Ah! Como aquí ¿Cómo demonios Se me ocurre Querer Utilizar dos golpes Contra el Pursuer Dos hechizos Seguidos Y disparara Con una ametralladora ¡Shit! Ok, ok, ok Ah, esto puede Que se vea un poco Medio tramposo Pero bueno Así se mata Este jefe Al menos Así lo tengo que matar Yo por ser Hechicero Sí Ahorita estaba Caminando Hacia su izquierda Que es Hacia donde Tiene la espada ¡Oh shit! Y eso Pues no es buena idea Cómo se pudieron Haber dado cuenta Ok, voy a pegarle Con la Light Inspire A ver qué tanto Daño le hago 309 No está tan mal Pero ¿What? Ese ataque No lo conocía Te quedes mucho Porque vuelas Estúpido Tienes toda una Bolsa de armas Diferentes Sigues utilizando La Buster Sword Como que todos Aquí le Tienen como que Un cierto Fanatismo Hacia Cloud Porque ¿What? ¿Ese sujeto? ¿Qué está haciendo ahí? No me agrada Que esté ahí Realmente No lo había visto Y no me había puesto Nervioso Pero ahora estoy Nervioso Porque si al sujeto Se le ocurre Meterse a Intervenir En la pelea Me van a dar Entre los dos En la madre Vamos Un golpe más ¡Muere! Por segunda vez Pursuer Ring of Blades Absolutamente Inútil Para mí ¿Con qué le voy a pegar? ¿Great Solaro? Sí, ¿por qué no? Déjate venir Cerdo Ok Eso fue todo Ok 46200 almas Si no hubiera muerto Esas dos veces Ya tendría como 150 150 Ah, pero bueno Ya Ya De qué sirve llorar ¿Verdad? Y hablando de Llorar Vamos a llorar Tú cuando te mate Perra Excelente Sí, de hecho Llevo Muy poco En este video Pero de todas maneras Voy a Terminarlo aquí Nada más voy a ir Hacia Mayula Voy a subir un poco De nivel Y luego ya voy a Terminar el video Porque Tengo sueño Entonces Oh, de hecho Y creo que también Tengo un Estos Flask Shard Tengo Algunas cosas que hacer Pero bueno Entonces En el próximo video De vamos a jugar Dark Souls 2 Voy a terminar De O bueno Voy a ¿Cómo se llama? A seguir explorando La Iron Keep A ver Que tantas Cosas me encuentro Y bueno Spoiler alert El Smarter Demon Era el Como que Subjefe De De hasta donde Yo iba Porque todavía Queda el jefe Principal De De todo lo que Es el Iron Keep Pero eso ya lo veremos En alguno De los próximos videos Por lo pronto Yo soy Rando Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y si les gustó Nos vemos En el próximo Hasta luego Y pasenla chido gente